Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte como siempre a través de la pantalla de ATEL americana de televisión brindándote como siempre 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Como siempre me acompaña Alberto Ferreira Vila junto a este servidor Edwin Palma y estaremos compartiendo con ustedes un programa bien especial ya que tenemos un invitado de verdad que bueno, un deporte se pudiera decir no tradicional, sin embargo muy pero muy interesante y lo vamos a ver a continuación, pero antes presento como siempre a Alberto. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias Edwin, encantado de estar esta mañana nuevamente contigo, listos para traerles la actualidad del acontecer del deporte nacional e internacional. Efectivamente y como siempre vamos a presentar a continuación a nuestro invitado el día de hoy ya que Idioma Deporte recibe a Daniel Sandoval, el es instructor encargado para el área de Occidente de la Escuela de Buceo Latitudes Cuba. Bienvenido Daniel. Gracias, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Excelente Daniel, todo muy bien. Coméntanos un poquito, un deporte de verdad que como lo que es el buceo, un deporte no tradicional, yo creo que estamos claros en eso, no es de los deportes de mayor amplitud, pudiéramos decirlo en este país, sin embargo yo quiero que tú mismo seas quien dé la introducción sobre lo que es esta disciplina bien pero bien interesante. Bueno fíjate, yo creo que ya esa palabra de no tradicional está migrando hacia lo tradicional. No tanto en Venezuela sino a nivel mundial y anteriormente inclusive, bueno Alberto también es buzo, se habla de puros hombres haciendo cursos de buceo y ya va hacia los femeninos, ya los niños están muy incluidos en esta actividad. A veces trascendimos de lo que es un deporte a una actividad familiar o un estilo de vida, ¿ok? Lo que somos buzos tendemos a decir que no es un deporte, es como que nuestro estilo de vida somos y nos catalogamos como buzos. Y es una actividad que realmente como comenté, está desde los niños hacia los adultos. Pero vamos a hablar un poquito Daniel, para que nuestros televidentes tengan el placer de disfrutar pues de lo que es el buceo, para los que no lo saben danos una explicación de cómo se podría definir el deporte del buceo. Bueno el deporte de buceo es un deporte catalogado como buceo extremo, ok, como un deporte extremo, perdón. Aunque las normativas, los estándares de seguridad son tan amplios y tan excelentes que ya también lo extremo realmente lo hace si uno llega al extremo. Hay suficiente material educativo para hacerlo bien seguro, más seguro que cualquier deporte actual, futbolito, voleibol, béisbol. Es más fácil que como digo yo, que a veces tú tengas un incidente jugando futbolito que te pase algo buceando. Sí, coincido contigo sobre todo lo que es el grado de dificultad de esta disciplina, que como tú mismo lo comentas, retiramos la palabra no tradicional y le diríamos extremo. Yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido. Ahora bien, tenemos aquí, ustedes lo pueden ver a través de la pantalla, tenemos parte de lo que es el aparel, los implementos necesarios para lo que es la práctica de este deporte. Vamos a ilustrar un poquito, Daniel, sobre lo que son estos instrumentos. Háblanos un poquito también, Daniel, ahora que tienes la oportunidad, acerca de los términos básicos, por qué le llaman escuba al buceo, háblanos un poquito de cómo son los cursos para convertirse en buzo, si es necesario, si se puede bucear sin haber hecho algún curso o por el contrario hay que tener la instrucción necesaria para bucear. Bueno, básicamente, antes de comenzar con el equipo, el buceo o el escuba es un deporte de respiración con un equipo autónomo de aire bajo el agua. El escuba significa self-contained underwater drinking, sorry, breathing aparatus, ok, ese es otro aparato, el de drinking, que es respirar con un equipo autónomo bajo el agua sin ningún tipo de ayuda, ok. Si usan equipos, por ejemplo, como lo que tenemos aquí, tenemos una máscara, ok, una máscara para poder ver bajo el agua sin afectarnos la vista, tenemos un regulador de buceo que es quien nos regula el aire comprimido a nuestra respiración normal y nos gradúa, dependiendo de qué tan profundo vayamos, ok. Tenemos, por ejemplo, aquí frente a su laptop unas aletas para poder nadar un poco más rápido bajo el agua y más cómodo, unos botines que es para caminar en la arena y poder colocarnos las aletas cómodamente. Tenemos unos accesorios como este, que es un reloj, una computadora de buceo, que se ve como un reloj, pero realmente te dice qué tan profundo vamos, cuánto tiempo estamos buceando, temperatura, etcétera. Antes de entrar más en profundidad en esto, porque me gustaría que los televidentes apreciaran en detalle lo que es un equipo de buceo, yo quisiera, Daniel, que nos hablaras acerca de cómo es la certificación para poder convertirse en buzo, qué tengo que hacer, como te pregunté anteriormente, si es seguro que yo use sin tener la asesoría de un instructor, de un experto como tú o puedo llegar a la playa y agarrar un equipo de buceo y puedes meterme en la buceo. Normalmente para poder hacer un curso de buceo, cualquiera de los cursos que existen se tiene que hacer con un instructor certificado en estatus activo, ¿ok? Han habido en el mundo, como todo tipo de trabajo, disciplina, siempre hay gente que hace las cosas como que de manera no adecuada. Siempre es bueno tener una persona activa, un instructor certificado. Ustedes pueden pedirle al instructor que le demuestre que está certificado, está en estatus activo. Es decir, una persona que está al día con los estándares de buceo, una persona que represente una agencia de buceo, sea SSI, sea PADI, etc. Y bueno, realmente no es tan difícil, sencillamente es bueno saber nadar, por lo menos estar cómodo bajo del agua y fuera del agua realmente. Y el curso es un curso que tiene una parte teórica, unas partes prácticas en piscina y unas prácticas en mar abierto. Por eso se pide también que se sepa nadar y que no tengan ningún tipo de enfermedad general. Sí, eso es algo bien importante, lo que es la preparación previa a lo que es ya realizar como tal, lo que es ya el acto del buceo. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima parte porque vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes y con mucho más de Idioma Deporte por aquí, por Atel Americana de Televisión. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!